Esto es... No. ¿Qué me voy probando? A ver qué me da. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Vale. 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 Se viro. Lo tengo muy claro Por qué se ha tirado Vale Vamos a sacar lo máximo posible de esta zona He caído otra vez en el mismo Y lo había abierto yo, ¿sabes? No puedo recuperar ¡Suscríbete al canal! Vale Ok El elixir Cuando miro este frasco Mi corazón rebosa de preocupación Esto jamás será una cura Siempre será un arma Puede que los antiguos quisieran ocultarlo por algún motivo Pues hombre No te voy a engañar Si... Si de primeras tenemos el dilema de... Bueno, mira Ocultado Bueno, bueno No va a ser Eso es obvio Soscríbete al canal Soscríbete al canal ¡Vamos! Vale. ¿Cuántos tenemos de...? 18. La cantidad, ¿no? ¡Vamos! 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 Dámelo, porque esto va directo aquí. Ya hemos dicho, que todo esto no me interesa, esto me parece un poco cagarro también. Pregunta al millón, si yo guardo, quiero comprobar una cosa, había que probar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué poca madera me ha dado un árbol tan grande. No, 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 no. No, 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 no. Vale. 5.000 es el tope. No, 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 no. Ese es el tope. No, no, no. No, no. No, no. He dejado, justamente, los trozos de metal. Dos clavos. Llegué con fuego con fuego. ¿Te rompiste algo? Es una mesa de trabajo, unos bloques de construcción y un martillo de construcción. Vamos a la obra. La llama no te da alas, chicos. Crea un planeador en la mesa de trabajo. Te facilitará los desplazamientos. Perfecto para valientes como tú. No olvides que utilizando un planeador te cansas. Pero, por lo que he visto, lo tienes... Lo tienes dentro. No sé cómo tomarme eso. No sé cómo tomarme eso. Ya, se estábamos de vuelta. No, no sé cómo tomarme eso. ¡Seguete! No sé cómo hacer eso. ¡No sé cómo hacer eso! Pero no sé cómo hacer eso. ¡Seguete! ¡Seguete! ¡Muy bien! ¡Seguete! 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 ¡Suscríbete! A ver, reventa. Quiero talarlo bien. Pregunta al millón, ¿me puede hacer ya...? Madera del velo. Lo tengo por aquí también. ¿Eso es? ¡Pregunta al millón! Y aparte de que aguanta más... Creo que gasta menos energía, ¿no? Supongo. A ver... No. Simplemente es más rápido. Que también se agradece, la verdad. No. 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 Sí. No. 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 Lo que podría hacer realmente es... No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.